Hola, ¿cómo se encuentran? Yo soy Cristina, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren súper, súper, súper bien, con una excelente energía. Hoy les voy a platicar acerca de un concepto que he estado leyendo y viendo que anda mucho por ahí, por el internet, y libros, etcétera, etcétera. La nutrición holística. ¿Qué es la nutrición holística? Se escucha como que muy acá, pipi is nice, muy guau, muy sofisticado. Vamos a recordar que el término holístico se refiere al ver a los seres como un todo, mente, cuerpo, emociones y el espíritu, porque eso es lo que somos. Entonces la nutrición holística, ¿qué es lo que va a pasar con este concepto? Al momento de que una persona va a hacer una consulta a un profesional de la nutrición holística, el nutricionista tiene la obligación, el deber, de ver a la persona como un todo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo se siente? ¿Su actividad física? Y esto se refiere a que, por ejemplo, todos somos distintos. La nutrición holística está muy consciente de que todos somos diferentes, por lo tanto, la dieta que le sirve a lo mejor a mi primo, a mi amiga, pues a mí no me va a servir porque tenemos estilos de vida diferentes. La nutrición holística se centra en el individuo de manera particular y se da a la tarea de conocer cómo es la vida de este individuo, qué es lo que hace, cuáles son sus gustos y preferencias con respecto a la alimentación. Porque vamos a recordar que una buena dieta, una buena alimentación no te va a hacer sufrir porque si yo estoy estresándome con mi dieta, pues vamos a recordar que el estrés no es algo positivo para nuestro sistema inmunológico, para nuestra salud. Por lo tanto, la nutrición holística tiene que buscar un plan de alimentación con el que la persona esté relajada y feliz, que se sienta feliz al momento de disfrutar sus alimentos, tener las opciones adecuadas para que la persona se sienta complacida con su plan de alimentación. También la nutrición holística se va a encargar de ver si la persona tiene algún padecimiento, el que sea, presión alta, el azúcar, fatiga crónica. La nutrición holística también tiene que verificar todo eso, qué padecimientos tiene el individuo y de acuerdo a eso también se le va a hacer un plan de alimentación. La nutrición holística también tiene que ver el estado anímico de la persona, vamos a recordar que los alimentos también tienen muchísimo que ver en que si estoy tal vez deprimido, ansioso, estresado, porque vamos a recordar que muchos alimentos tienen conservadores, etcétera, etcétera, que no son tan buenos. Por lo tanto, si es muy positivo que podamos comer alimentos frescos y de eso se va a encargar la nutrición holística también va a ver al individuo como un todo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué hace? ¿En su trabajo? ¿En su actividad física? ¿Si tiene hijos? ¿Si está embarazada? ¿Si está pasando por algún periodo de estrés? ¿De duelo? Todo eso lo va a investigar la nutrición holística. Y se me hace un concepto súper padre porque en realidad muchas veces cuando vamos por una dieta, por algo para bajar de peso o mejorar nuestra salud, generalmente uno va, si te pesan, te checan tu masa muscular, tu grasa corporal y ya en base a eso te dan tu dieta. Tal vez te hacen una que otra pregunta acerca de qué te gusta y no te gusta, pero no te preguntan, ¿y usted qué hace? ¿Qué padecimientos tiene? O sea, como que muchas veces realmente no investigan al individuo como debe de ser para darle un plan alimenticio. Ya lo he comentado en varios de mis videos, pasé por ansiedad y hubo alimentos que tuve que eliminar de mi dieta, como las cosas muy azucaradas, como el café, como la cafeína, como esas bebidas energizantes, como varias cosillas por ahí, el alcohol, este, que realmente no son buenos para las personas que hemos pasado por ansiedad. Y realmente muchas veces no son buenos para nadie, pero bueno, a raíz de eso yo tuve que modificar mi alimentación, pero realmente muchos nutricionistas, incluso personas, doctores, especialistas de nutrición, desconocen esta información. Entonces la nutrición holística realmente se da a la tarea de checar todos estos detalles para darle una dieta adecuada a la persona y que esta persona se sienta bien. Porque muchas veces las personas abandonamos la dieta porque nos llega a ahorrir, porque nos llega a ser totalmente inaceptable, de que ay no, es la dieta, no, ya no quiero estar a dieta, porque guácala el desayuno, guácala la cena, este. Y no se trata de eso, podemos estar en un plan saludable, combinando muchos alimentos de una manera óptima para lograr estar saludables, sin tener que sentirnos de esa manera de que ay estoy a dieta. Hoy por hoy ya hay muchas combinaciones, muchas opciones, muchas opciones, muy ricas, que realmente no te hacen sentir de esa manera de que ay la dieta, estoy a dieta, estoy sufriendo. De eso, de eso se encarga la nutrición holística y está súper parísima. Entonces no sientan así como que un mal sentimiento cuando vean este concepto de nutrición holística. Es algo muy positivo, es algo siento yo que está súper, súper. Y hoy por hoy es así como que lo que se necesita, lo que requerimos al momento de hacer un plan alimenticio. Tenemos que tratar a la persona como lo que es una persona que tiene sentimientos, que tiene sus ideas, sus creencias, que muchas veces puede tener padecimientos por ahí. Y tenemos que hacer su plan alimenticio muy personalizado para que esta persona se sienta feliz y se sienta motivado de hacer estos cambios para una vida más saludable. De eso se trata la nutrición holística. Y obviamente, pues cuando estamos en un plan de alimentación saludable, lo más recomendable es comer cosas frescas, alimentos frescos, lo menos procesado, los menos aditivos, conservadores. Es una cosa maravillosa para mí. Sí, holístico. Últimamente el término holístico está muy así como que de moda. No es nada raro, es simplemente analizar el todo. Mente, cuerpo, emociones y el espíritu. Y vamos a recordar que somos seres vivos que estamos compuestos de mente, cuerpo, emociones. Y un buen plan alimenticio va a analizar al individuo como lo que es un todo para que la persona se sienta realmente motivada y se sienta bien al momento de ir cambiando sus hábitos para lograr la salud. Y también hay que hablar mucho con la persona que está buscando un cambio de hábitos porque también se le tiene que hablar de muchas conductas autodestructivas que luego ni pensamos que son autodestructivas. Ay, me voy a echar el cigarrito. Aguas con eso. Hay que buscar el balance siempre y hay que estar bien informado acerca de todo lo que hacemos, de los hábitos, de los alimentos. Todos somos, ahora sí que muchas veces lo que comemos, digo, nada es garantía de nada. Somos vulnerables en todo momento. Pero el que tengamos una alimentación saludable, creo que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, a estar en un mejor balance y a sentirnos más livianos y mejor. Y una salud completa requiere una salud mental, una salud emocional, una salud física y esa riqueza espiritual. Entonces, la verdad los invito a que si tienen la oportunidad, experimenten la nutrición holística. Si hay en su localidad, en su ciudad, personas que ya están con este concepto, buscan a alguien de confianza, creo yo sinceramente que es una buena opción para ir cambiando nuestros hábitos. Como siempre, mucha paz, mucha luz, mucho amor para todos nosotros. Que estén súper bien. Hasta la próxima. Gracias.